Dejamos de hablar de mí. Vamos a presentar, ¿qué te parece a la persona que queremos que le leas el futuro? Vamos a presentar a nuestra traductora oficial, María Angélica. Por favor, un gran aplauso. ¡Wow! Bienvenida. Buenas, buenas. ¡Wow! Súper curioso porque... Estoy asustada. No, no, no te asustes. Ella dice que le tiene miedo a esto de las cartas, así que vamos a quitarle el miedo a la... Bueno, quiero ahora que le dé tu buena vibración a estas cartas, así con mucha, mucha fe. Ey, 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 ¿por qué a mí me dijiste que no podía tocar las cartas si ella está tomando? Bueno, pero lo tuyo es otra onda. Porque es que yo toco las cosas muy bien. Claro. Yo sí sé tocar. O puede ser que me guste lo que ella toca. Eso me está gustando. Espera, espera. Espera. ¿Se puede decir tocar en tele? Claro que sí. Si no te puede decir, se hace. ¿Estamos tocando la carta? No, estamos tocando otra cosa. Bueno, seriedad. Vamos, vamos. Concéntrate, pide ahí todo lo que se quiere. Ok. Ahora esas cartas las vamos a dividir en dos. Esta o esta, cual te quiere. Esta. No, esa no. ¿Lorenzo? ¿Cómo es tu nombre completo con nombre y apellido? María Angélica Cuervo Rodríguez Pallera Forero Ramos. ¡Guau! Si sigue sacado el programa. Por ti. Por tu casa y por lo que te espera. Guau, mira. Vámonos, vámonos. Preciso el hombre. ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Se casa con Ricky Martin! ¡Guau! 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 ¡Se casa con Ricky Martin! Tu vida ahora está un poco, no voy a decir que desbalanceada, pero se está balanceando. Saliste como yo diría de la tempestad y después como dice viene la calma y triunfo, hay claridad en tu camino, en el amor lamentablemente no ha tenido mucha suerte. Pero te cuento que después de tu cumpleaños, después de septiembre, viene esa persona que tú quieres. Aquí habla de corazones rotos. ¿Cómo sabes que su cumpleaños es en septiembre? ¡Se nota! A ver. ¿No cumpleaños después de septiembre? Septiembre 6. Ah, bueno. Como no me hace mucho caso, va a tener que despedirlo. Septiembre 6 es su cumpleaños. Dile lo que sea que me tengo que ir a. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Se casa o no? No, no, no. No hay matrimonio por ahora. Después de su cumpleaños, después de septiembre, viene de grandes cambios para ella. No hay matrimonio, nos quedamos con eso. Un aplauso para Víctor, esperamos la semana que viene. Un aplauso para María Angélica, que se le ha jugado. ¿Va a tocar la carta esa? Pero de verdad que te viene un hombre bueno. ¿En serio? Ahora sí, ¿por qué? No se casa con Ricky Malden, que lo vean. ¿Sí? No se vayan. Tenemos sorpresas con el elenco de Fuerza Bruta.